Pero incluso se llegara a ser menor que ella, ¿no? Porque luego también es eso. Ay, pero pues cuantos andamos con una chica sacada. Luego de ver el mangazo que se anda comiendo a la conductora Galilea Montijo, su compañero y amigo más cercano también opinó del nuevo cambio que ha tenido la Gali, ahora que se ve mucho más sonriente y disfrutando de los manjares de la vida. Sin ser juzgada, al contrario, se trata de ver la felicidad que demuestre. Aquí la mujer tiene todo el derecho de rehacer su vida y ser feliz. Y sobre los 12 años de diferencia que le lleva el joven modelo, Isaac Moreno también comentó. Y luego también es eso. Ay, pero pues cuantos andamos con una chica sacada. Y es que no cabe duda que eso sí fue un cambio de Casio a Rolex, tal y como lo dijo su colega, Romarigoizo. Y está feliz, revivida. Cambió un Twingo por... ¿Cómo es eso? No, es Casio por un Rolex. En cuanto a si ya es una relación formal, el negrito Araiza dejó por sentado que desconoce esa información, pues solo ha podido notar lo enamorada que está la Gali, ahora que sí come pechuga. Sí, yo creo que es que bueno ver a la mujer volver a tener una... No sé cómo... Qué tan formal es. Aprovechando que la prensa había buscado a Raúl Araiza, también se dieron un saltito a buscar a la conductora Andrea Legarreta para preguntarle sobre esas fotos donde la Gali desborda pasión junto a su galán. Todos fuimos testigos del mensaje que Galilea le envió en las redes el día de su cumpleaños, pero además de eso nos percatamos que la conductora ya le había echado un taco de ojo desde el 29 de diciembre del 2022, donde empezó a darle likes a cada una de sus fotos como un stalker. Vaya Gali, no te conocemos en esa faceta. Y es que la vimos muy activa en redes en el mes de enero, febrero, marzo, abril y hasta la fecha, marcando territorio con sus likes. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres cómo Galilea Montijo le mira el paquetazo a su novio y se vuelve viral. Aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!